Bueno, vamos a arrancar con la parte de práctica de estos videos. Este collab está basado a su vez de un código, de un GitHub, que lo vamos a subir en la descripción, como este collab también. Bueno, el video se va a estructurar de la siguiente forma. Vamos a ver la función, que para implementar cuadrados mínimos recursivos, vamos a aplicarla a unos datos simulados, y después vamos a aplicarla a unos datos reales. Bueno, entonces el código va a ser lo siguiente. Va a tomar una clase, que es recursive list square, que va a tener una función principal, que va a tomar como parámetros el número de variables que le vamos a pasar, el coeficiente lambda, que iba de 0 a 1, y 1 correspondía a la matriz identidad, y era cuando no había olvido. Y el otro parámetro delta, que tiene que ver con la inicialización, es decir, con cuántas observaciones se va a tomar para hacer la primera estimación. Después tenemos la función addOps, que va a agregar las observaciones, x va a ser la matriz, y t va a ser las etiquetas, el escalar. Y acá lo importante es, este W va a ser la matriz en donde se almacenan los coeficientes que queremos estimar, que es lo que F en los videos dijo que era altita, es decir, nuestros parámetros betas, los betas de la regresión lineal. Y z, a su vez, va a ser la multiplicación de las x con este factor de olvido, si es que existiera. Después tenemos una función que va a ajustar el modelo x a las y, otra función que va a medir el error, y otra que va a predecir y para una observación x. Entonces, bueno, vamos a correr esto, y acá vamos a llamar a las librerías y setear el entorno de trabajo. Bueno. Bueno, entonces vamos a empezar con una función continua, que va a estar definida acá. Va a ser una cuadrática con un término cuadrático de menos 0,4, acá el término lineal, y una constante. Vamos a iterar 4.000 veces, y le vamos a agregar un ruido gaussiano, que va a ser aquel ruido que no va a poder ser estimado mediante nuestras x. Este ruido se le agrega a las y, vamos a usar un lambda de 1, por ahora no usamos olvido, y acá vamos a llamar a nuestra función, que va a tener 3, que va a ser el número de parámetros, por nuestros tres coeficientes que queremos estimar, lambda, que en este caso va a ser 1, y 10, que es decir que va a ser la inicialización en 10. Entonces vamos a graficar, primero nos va a devolver la estimación para los tres coeficientes, que en este caso nos dio menos 0,4, 0,8 y menos 0,71, que está bastante bien. Vamos a hacer un gráfico del error en función de las iteraciones, y vemos que más o menos alrededor de 500 se estabiliza, esto recordemos que es aquel ruido que no podemos predecir, sería como nuestra epsilon cuando definimos el modelo lineal, y podemos también fijarnos acá como cuando, si borramos este ruido, el error pasa a ser 0, el error de la estimación. acá, acá lo podemos ver claramente, ¿no? Pero bueno, volviendo acá, agregándole el ruido, después vamos a graficar las estimaciones, las estimaciones para nuestros tres términos, el cuadrático, que es aquel que llega en menores iteraciones, rápidamente llega acá a estimar el término cuadrático, le sigue el lineal, más o menos, acá lo vemos con mayor sum en el gráfico de la derecha, el término lineal alrededor de la treinteava iteración, lo estima, el cuadrático más o menos en la diecisieteava, y el coeficiente lineal es un poco más errático, ¿no? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, en el ejemplo que dio Fede, vamos a hacer una función discontinua, que justifica el hecho de usar un factor de olvido, ¿no? Como vamos a simular una perturbación, como había dado ejemplo, algún tubo se ensucia en una planta industrial, entonces acá lo vamos a simular con dos funciones, y vamos a querer estimar los nuevos coeficientes, olvidándonos en cierta forma de lo sucedido en las iteraciones previas antes de esa perturbación. Entonces, vamos a definir esta función hasta la hasta la iteración mil, y después una segunda función, también cuadrática, pero con distintos coeficientes, que vamos a intentar estimar. También esta vez le agregamos un ruido, y vamos a comparar las estimaciones sin factor de olvido, acá, y con un factor de olvido de 0,995. Entonces, vamos a empezar a correr. Como esto tiene varias iteraciones, va a tardar un poco más que la celda anterior, y los gráficos se van a repetir. Va a ser primero la estimación, el error, y después la estimación para cada coeficiente. sin un factor de olvido, el único coeficiente que estima bien es el de término cuadrático, que lo estima en 0,4. Y para el resto, este está bastante lejano, el lineal, y este, que vale 6, cuando en realidad debería valer menos 0,6. Entonces, vamos a ver el gráfico acá de error en función de la iteración. Acá vemos que está en 0 cuando ocurre una perturbación que cambia y a medida que transcurren las iteraciones se va acercando a 0 otra vez. Acá tenemos los gráficos para cada coeficiente. Un poco lo mismo. En este se acerca a 0,4. En este no alcanza a acercarse a menos 0,6 y en el constante está bastante más lejos para llegar. acá hacemos un zoom para llegar al término cuadrático más o menos alrededor de la iteración 3,500. En este ronda el valor 6 en las iteraciones 90,000 y este está muy lejano. Entonces, vamos a ver ahora lo que el factor de olvido, un pequeño factor de olvido que es lo que genera. Entonces, el coeficiente cuadrático está más o menos similar. Lo que se aproxima bastante más es el término lineal que en vez de 6 ahora vale 0,2 0,28 que es un poco más cercano a menos 0,6. Entonces, acá tenemos otra vez el error en función de la iteración similar la gráfica a la anterior y lo que cambia es este término lineal que ahora en la iteración 9,000 está bastante más cercano al valor real. Bueno, entonces podemos decir que para estimar parcialmente los coeficientes agregar un factor de olvido puede resultar útil cuando los datos del pasado no se asemejan tanto a los datos actuales. Entonces, ahora vamos a implementar algunos datos reales para estudiar este comportamiento. entonces lo que utilizamos es extrajimos datos históricos a través de una API de este índice que se llama Standard and Pulse 500 que es, como dice acá, un índice bursátil que representa la situación real del mercado estadounidense y tenemos acá, llamamos a las librerías que llaman acá y vamos a tomar datos desde julio de 2016 hasta julio de 2018. Entonces, son datos que para cada fecha, para cada día hay un valor correspondiente. entonces tenemos un dataset de 523 filas y acá tenemos el índice y el valor de la fecha. Entonces, vamos a ir aproximando el precio en función del día como una polinomial y como una polinomial de grado 5. Acá es cuando le agregamos el número variable 5, el delta lo vamos a dejar como antes lo que estuvimos trabajando en 10 y vamos a probar para distintos valores de lambda. Bueno, entonces esto tarda un poquito en correr. Bueno, ahí va. Entonces, para el valor de lambda igual a 1, es decir, sin un factor de olvido, tenemos en azul los datos predichos y en rojo el dato real y vemos que y acá tenemos el error en función de las iteraciones. Entonces, vemos que sin olvidarse de los datos históricos no no es muy no es muy bueno para para ajustarse, ¿no? Entonces, ahora con un lambda igual a 0,99 mejora un poco y un lambda 0,98 fíjense cómo cambia abruptamente de 0,99 a 0,98 ya es otra cosa. Ya el error tiene directamente otra escala acá. Y ya acá vuelve a estar distinto. Lo que podemos hacer también es evaluar la frecuencia con la que el modelo predijo que el dato del día más 1 iba a ser mayor o menor de de aquel índice del día anterior. Es decir, la frecuencia en la que el modelo predijo el signo correcto de este índice SP500. Como para ver qué tan qué tan bueno es el modelo para predecir en función de el lambda, el factor de olvido. Entonces, vemos que 0,5 sería casi como el azar. Decir que sube o que baja y tenés 50% de chance de pegarle. Entonces, vemos que sin importar el lambda el parece ser bastante malo la frecuencia con la que predice el signo correcto de cómo se va a comportar este índice bursátil. Entonces, podemos decir que no es un buen predictor, por lo menos, sin importar del lambda. Pero bueno, si uno en un futuro tiene a lo mejor más datos o quiere hacer un modelo predictivo, agregándole más variables sino que sea una polinomial de los días en función de los días, puede utilizar esta función para predecir acá para el día siguiente el valor de SP500. Bueno, espero que les haya gustado y queda todo a disposición y pueden enviar comentarios por cualquier duda. Gracias. 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 Gracias.